El incidente queda grabado en video. Tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte pone en jaque precio del gas licuado en la isla. Y débil onda tropical promete otra ronda de aguaceros entre esta noche y mañana martes, mientras se torna más activo el Atlántico. Detalles en breve en el informe del tiempo.